No dejes que muera hoy el sol No dejes que salga sin tu amor Que si lo haces no podré Odiarte como ayer Hace tiempo que no canto aquí No creo que me pueda decidir A buscar tu perfume Despertarme y sentir Odiame un poco y vuelve a mí Y escondes tu tesoro Ese varía en mí Pero tengo los días contados Y tú también Háblame de lo que has visto sola Luego escúchame Luego escúchame Hace tiempo que no canto aquí No creo que me pueda decidir A buscar tu perfume Despertarme y sentir Amame un poco y sal de aquí Si me entregas tu tesoro Es dolor y perigir Pero ya no quedas Y te has colgado Ni tampoco a ti Cállate Cállate Y no digas lo que has visto Luego déjame Luego déjame Luego déjame Luego déjame Luego déjame Luego déjame No digas lo que es mi amor Y luego me amé Gracias por ver el video